Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de campos electromagnéticos y específicamente nos vamos a referir a las radiaciones ultravioleta. En el canal ya tenemos una lista de reproducción de campos electromagnéticos. Al final les dejo el link, al final del video, para que puedan ir complementando toda la información. Al año, en el mundo, se presentan aproximadamente 2.5 millones de casos de cáncer de la piel no melánicos y aproximadamente 132.000 casos de cáncer de la piel melánico. Entonces, esto es una alarma suficiente para que tengamos la prevención del caso frente a la radiación ultravioleta. En forma natural, vamos a ver las fuentes más adelante, pero adelanto algo. En forma natural las encontramos en los rayos solares y en unas fuentes artificiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver fundamentalmente? Entonces, como es una radiación no ionizante, es su última franja, es ionizante, pero es una radiación no ionizante. Entonces, voy a hablar rápidamente de la parte de radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes, como para que veamos la diferencia. Vamos a referirnos a los tipos de radiación ultravioleta que están en el orden de los 100 nanómetros a los 400 nanómetros en cuanto a longitud de onda y tenemos la radiación ultravioleta UVA, UVB y UVC. Vamos a hablar, como les decía, de las fuentes, de la penetración de estas radiaciones en la atmósfera y en la Tierra, de la incidencia de la radiación, es decir, si es en forma directa, difusa o si es por reflexión, de la peligrosidad relativa versus esa longitud de onda, de la penetración en la piel, de los efectos para la salud. El índice ultravioleta, ese índice ultravioleta ha sido desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, por la Comisión Internacional para la Protección de Radiación No Ionizante, por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Vamos a ver también el fototipo cutáneo, la protección que debemos tener versus ese índice ultravioleta que les he hablado. Vamos a ver un plano de Sudamérica con, digamos, como un ejemplo de cómo se presenta ese índice ultravioleta. Los TLBs, vamos a ver algunos falsos conceptos que hay en cuanto a la radiación ultravioleta. Vamos a ver el equipo de medición y nos vamos a referir también a algunos controles. Entonces, eso va a ser básicamente el tema que vamos a tratar en este video. Entonces, empecemos mirando la parte de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, algo básico, ahí estamos viendo en la imagen la parte de radiaciones no ionizantes, que está desde ELF, que son las de frecuencia extremadamente baja, ondas de radio, microondas, radar, FM, televisión, el infrarrojo, el visible y el ultravioleta, que es al que nos vamos a referir hoy. Y dentro de las ionizantes encontramos los rayos alfa, X, beta, gamma y cósmicos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta que es, vemos que la longitud de onda, digamos que va de menos o más, es decir, abajo está menos, arriba está más. Y la frecuencia es al contrario. La frecuencia entonces, en la parte de aquí de abajo, hay una mayor frecuencia, hay una mayor energía. Entonces, los rayos cósmicos son los que tienen mayor energía, pero menor longitud de onda. En el caso de la radiación ultravioleta, ya les decía que estamos en el rango entre 100, en el rango de longitud de onda entre 100 y 400 nanómetros. La radiación ionizante es aquella que es capaz de ionizar la materia, ionizar el átomo. Nosotros recordamos que el átomo tiene una estructura electrónica, entonces, esa estructura electrónica se puede afectar por la radiación ionizante. Es capaz de arrancar átomos, de alterar el ADN. Entonces, es una radiación que, entre más energía tenga, es capaz de hacer más daño. La radiación no ionizante tiene efectos más fototérmicos, ¿sí? Vamos a ver exactamente esos efectos, pero la diferencia fundamental está en que la radiación no ionizante, pues no tiene la energía suficiente para arrancar, para alterar la composición o la estructura electrónica del átomo. Mientras que la ionizante sí la tiene. Esa es básicamente esa diferencia. Vemos ahora los tipos de radiación no ionizante ultravioleta. Entonces, tenemos el UVA, radiación ultravioleta A, la radiación ultravioleta B, y la radiación ultravioleta C. Y acá tenemos la respectiva longitud de onda. Como ya les decía, empezábamos en 100 nanómetros, terminamos en 400 nanómetros. Entonces, UVC, la radiación ultravioleta C, está entre 100 nanómetros y 280 nanómetros. Ese es el rango para la radiación ultravioleta C. Para la radiación ultravioleta B, entonces está entre 280 nanómetros y 315. Y la radiación ultravioleta A está entre 315 nanómetros y 400 nanómetros. Entonces, acorde con eso, la que tiene menos longitud de onda, es la ultravioleta C, pero tiene una mayor frecuencia. Si queremos saber exactamente esa frecuencia, aplicamos esta fórmula que está aquí. La onda es igual a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, sobre la frecuencia. Ahí podemos despejar la frecuencia, que sería la velocidad de la luz sobre la onda. Pues, si queremos saber 100 nanómetros aquí, qué frecuencia tendríamos. Bien, entonces, esa es la radiación ultravioleta. Tenemos esos tres tipos. Eso nos estaría diciendo que es más energética, la radiación ultravioleta C. O sea, es más peligrosa. Y, consecuentemente, la ultravioleta B sería menos, tiene menos energía, y la ultravioleta A tiene aún menos energía. Vamos, entonces, las fuentes. Entonces, dentro de las fuentes tenemos el sol. Ya se los mencionaba. El sol nos da luz, nos da calor, ayuda a que la melanina se produzca, ayuda a sintetizar la vitamina D también. ¿Sí? Pero produce esas radiaciones ultravioleta que son perjudiciales. Tenemos también la, ya en forma artificial, las cámaras de bronceo, la estamos representando aquí, que tienen tubos que generan radiación ultravioleta A. Tenemos las lámparas para germicidas que se utilizan en los quirófanos para esterilizarlos. Estas tienen radiación ultravioleta C, ¿cierto? En forma artificial. ¿Qué más tenemos allí? Tenemos las lámparas de fotografado, las lámparas de reactores fotoquímicos. ¿Sí? También, en forma similar a las cámaras de bronceo, hay cámaras, pero de fototerapia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en esas cámaras de fototerapia, lo que se busca es tratar enfermedades y manejando muy bien esos rangos de longitud de onda y de frecuencia de una manera científica para tratar diversas enfermedades como el raquitismo, como la psoriasis, como el eczema. Entonces, son, digamos, fuentes que tenemos. También el arco de soldadura genera radiación ultravioleta. Entonces, es otra fuente. Veamos esos tipos de radiación ultravioleta, cómo penetran en la atmósfera, en la Tierra. Entonces, ahí estamos viendo el Sol, estamos representando la radiación ultravioleta C, aquí en verde, en rojo la ultravioleta B y en naranja la ultravioleta A. ¿Cierto? Entonces, estamos viendo que la radiación ultravioleta C no alcanza a llegar a la capa de ozono, que la estamos representando acá. Estaría ahí apenas. ¿Qué ocurre? Que la capa de ozono, es decir, el ozono, el oxígeno, el bióxido de carbono, el vapor de agua, absorben esa radiación ultravioleta C en su totalidad. ¿Cierto? Y aproximadamente el 90% absorben el 90% de la radiación ultravioleta B. Por eso lo estamos representando así, llega hasta un punto y luego sigue y llega a la Tierra. y en menor proporción, cuando no está definida esa proporción, pero es mínima, puede absorber ultravioleta A. O sea, la ultravioleta A, podemos decir que llega casi en su totalidad a la Tierra. La ultravioleta B llegaría a un 10% y la ultravioleta C no alcanzaría la Tierra. O sea, no alcanza la Tierra. Sí, entonces esa es la forma como los tipos de radiación penetran hacia la Tierra. Vamos a ver la incidencia. Entonces, tenemos que podemos tener una incidencia directa, como vemos ahí, reflejada, reflejada en el agua, reflejada en la arena, reflejada en la nieve. Entonces, son puntos donde la radiación se refleja y puede incluso aumentarse. Ya tenemos un caso de la radiación difusa cuando pasa por las nubes. Cuando la radiación pasa por las nubes, puede filtrarse hasta el 60%. Es decir, las nubes, pues dependiendo de su densidad, podrían absorber parte de esa radiación, pero gran parte de la radiación va a pasar en forma difusa. La posición del sol también es muy importante. Se acorde con la hora del momento que dosé, il a de la radiación aumenta su intensidad entre un 10 y un 12%. Cada mil metros de ascenso, esa radiación aumentaría su intensidad en un 10 a un 12%. Veamos ahora la peligrosidad relativa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un gráfico que nos está mostrando aquí la longitud de onda en nanómetros. Que ya sabemos que la radiación ultravioleta vamos de 100 a 400. ¿Cierto? Y acá estamos hablando en el eje Y, digamos, en el eje X tenemos la longitud de onda y en el eje Y tendríamos esa peligrosidad en porcentaje, 20%, 40%, 80%, 100%. Entonces, el punto donde tenemos la mayor peligrosidad es a los 270 nanómetros. Los 270 nanómetros está la mayor incidencia. Ya estaríamos hablando de la ultravioleta C. Tendríamos ese punto y lo iría desentiendo. Es decir, viene aumentando, aumentando, llega a un punto máximo y luego empieza a disminuir. Meremos ahora la penetración en la piel. Recordemos que tenemos epidermis, que tenemos la dermis, que tenemos la hipodermis. Hay otras capas allí, pero sabemos que no vale la pena entrar en esos detalles de la parte córnea, etcétera, cada detalle, sino así como lo estamos presentándonos, queda bien para lo que queremos entender en este momento. Entonces, tenemos la radiación ultravioleta B va a llegar hasta la epidermis, pasa a la epidermis, ¿cierto? La ultravioleta A llega hasta la dermis, ¿sí? La ultravioleta C, como sabemos, es absorbida antes de que llegue, de que pase la franja atmosférica externa a la Tierra. Entonces, en la piel, la ultravioleta B llega a la epidermis, la ultravioleta A hasta la dermis. Efectos para la salud. Entonces, dentro de esos efectos, pues, encontramos varios. Entonces, está quemaduras, quemaduras de la piel. Entonces, cuando nos bronceamos, nos podemos quemar. Podemos sufrir eritemas, podemos sufrir conjuntivitis, queratitis actímica, ¿sí? Ocular. Entonces, son enfermedades que se pueden presentar o afecciones, lesiones de la piel y lesiones oculares por radiación ultravioleta. La ultravioleta entonces nos va a generar o a estimular la producción de la melanina. La melanina es la sustancia que le da color a la piel. Por eso hablamos de no melánicos y melánicos. ¿Cierto? Cuando hablamos al principio de los casos por año, casos melánicos, casos no melánicos. Se habla también de las cámaras de bronceo que tienen ultravioleta y que ya están asociadas con el cáncer. La Organización Mundial de la Salud aconseja evitar esas cámaras de bronceo. La ultravioleta B entonces nos puede generar quemaduras, nos puede generar cáncer de la piel, puede generar cataratas. ¿Cierto? Mientras que la ultravioleta C entonces que se utiliza como germicida, ¿Cierto? Puede generar alteraciones proteicas, alteraciones del ADN, cáncer, afecciones o afectación del sistema inmunológico. Hablamos también que el arco de soldadura genera esa radiación ultravioleta C, por eso hay que utilizar elementos de protección personal, careta con filtros especiales para que podamos trabajar con esa radiación. Estamos entrando ahora al índice ultravioleta. El índice ultravioleta es un indicador, un índice que nos establece un número y acorde con ese número vamos a definir o han definido ya les dije la Organización Mundial de la Salud el programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial, se me escapa Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes, entonces han definido ese índice ultravioleta. Entonces lo estamos viendo acá, tenemos una categoría de exposición y tenemos un intervalo de valor de ese índice ultravioleta. Entonces se considera la categoría de exposición baja si ese número es menor que 2, se considera moderada y es amarillo si está entre 3 a 5, se considera alta y es naranja si estamos de 6 a 7, muy alta rojo y estamos de 8 a 10 el índice extremadamente alta y es violeta cuando ese índice es 11 o mayor a 11 entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál es ese índice ultravioleta en un momento dado nosotros vemos que se hacen pronósticos del tiempo si se dice mañana hay que sacar paraguas pero esos pronósticos del tiempo están más dirigidos a si llueve o no llueve si hace sol o no hace sol pero hasta donde yo he visto al menos los noticieros que yo veo no hablan del índice ultravioleta entonces sería interesante que hablaran de ese índice ultravioleta muchas personas nos protegemos de la radiación ultravioleta del sol porque conocemos algo del tema muchas personas que no se protegen y que tienen unos conceptos falsos que los vamos a ver más adelante al respecto entonces si está nublado entonces no hay problema hay esos conceptos cerrados y muchos más que ahorita vamos a ver pero si sería muy interesante que supiéramos y que viéramos el índice por ejemplo en Colombia en Bogotá son índices generalmente altos entonces podemos estar teniendo allí problemas el fototipo cutáneo simplemente es un cuadro que nos acerca un poco a que podamos detectar ese fototipo cutáneo cada uno entonces ese fototipo cutáneo es deficiente en melanina ya les decía que la melanina es la que da el color ¿cuándo qué? cuando nos quemamos tras la exposición al sol entonces acá tenemos fototipo cutáneo tenemos se quema tras la exposición al sol se broncea tras la exposición al sol son las columnas entonces deficiente en melanina entonces siempre se quema o habitualmente se quema entonces quiere decir que es deficiente en melanina si tras la exposición al sol raramente se broncea algunas veces entonces estamos hablando que somos deficientes en melanina con melanina suficiente entonces sí algunas veces o raramente se quema tras la exposición al sol y se broncea habitualmente o siempre con protección melánica entonces están todas las personas de piel morena natural o piel negra natural entonces ese es como como los indicadores como los parámetros para definir el fototipo cutáneo bien aquí que estamos viendo la protección frente a la radiación ultravioleta con base que en el índice ultravioleta entonces aquí tenemos simplemente los índices tal cual los hemos visto del 1 al 11 o mayor cierto y que nos dice nos dice si el índice está entre 1 y 2 que es la franja verde no se requiere una protección cierto pero si estamos de 3 a 7 es decir la franja amarilla y la franja naranja entonces se necesita protección si estamos de 8 a 11 es decir la franja roja y la franja violeta se requiere una protección extra entonces cuando necesitamos protección ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de mantenernos a la sombra durante las horas en que la radiación es mayor es decir el mediodía solar que hablamos entre las 2 entre las 12 y las 2 de la tarde utilizar ropa de protección ¿cierto? utilizar sombrero sombrero de ala ancha cuando tenemos digamos cuando estamos en el rango de 8 a 11 entonces ¿qué necesitamos hacer? evitar salir durante esas horas de mayor incidencia solar buscar la sombra y es imprescindible pues la ropa de protección y utilizar cremas o bloqueadores solares entonces eso es lo que tenemos que hacer esa protección tenemos obviamente que hacerla nosotros proteger a los niños es algo completamente digamos obvio pero hay que decirlo tenemos que estar pendientes los niños salen a jugar etcétera salen sin bloqueador solar salen sin la protección suficiente a qué hora están saliendo a qué hora se están metiendo a la piscina etcétera cuando usamos bloqueador solar ese bloqueador solar hay que utilizarlo adecuadamente si no tampoco nos va a proteger hay que aplicarlo en todas las partes del cuerpo que van a quedar expuestas al sol en suficiente cantidad se habla de un gramo por centímetro cuadrado de piel de aplicarlo al menos media hora antes de la exposición y volverlo a aplicar cada dos horas o cuando sudamos mucho o cuando nos hemos duchado entonces toca volvérselo a aplicar o hemos nadado toca volvérselo a aplicar entonces digamos que las cremas bloqueadoras sirven pero hay que aplicarlas adecuadamente y lo mejor es seguir yo he dado unos tips pero lo mejor es seguir las recomendaciones que dan los fabricantes bueno como les había dicho ese simplemente es un esquema mostrando mostrando ese índice ultravioleta en suramérica en un momento abajo eso varía en un mismo día puede variar pero estamos viendo por ejemplo la parte de colombia entonces aquí estamos oscilando entre 8, 9 y 10 o sea estamos hablando de una radiación alta de una radiación que no alta sino muy alta que implican el uso pues de todo lo que hemos hablado pero de cremas bloqueadoras también veamos ahora los TLBs de el ultravioleta A entonces acá tenemos simplemente una tabla tenemos el valor límite de exposición que nos dice para un tiempo menor a 1000 segundos 16 minutos y el límite es un milivatio por centímetro cuadrado cierto ese tiempo límite diario de exposición o sea el tiempo máximo va a ser igual a que a 1000 se refiere a estos 1000 a 1000 sobre la energía y la energía en milivatios sobre centímetro cuadrado bueno entonces aquí tenemos el gráfico que nos está mostrando la energía y aquí en el otro lado el tiempo en segundos entonces aquí tenemos la energía en milivatios sobre centímetro cuadrado y aquí pues el tiempo en segundos fijémonos aquí cuando tenemos un milivatio por centímetro cuadrado entonces nos está coincidiendo con el 1000 con los 1000 segundos es el máximo permitido si tuviéramos 0.50 0.5 milivatios por centímetro cuadrado entonces llegaríamos aquí con 2000 si tuviéramos 0.25 estaríamos aquí con 4000 ¿cierto? y esto siempre se va a cumplir que la energía por el tiempo nos va a dar 1000 entonces 1 por 1000 nos da 1000 0.5 por 2000 nos da 1000 0.25 por 4000 nos da 1000 entonces eso en cuanto al tiempo diario máximo de exposición el equipo de medición el equipo de medición es muy sencillo si ustedes han visto otros videos han visto el de iluminación tiene similitud con el iluminómetro con el luxómetro pero obviamente simplemente físicamente aquí vamos a medir en otras unidades pero estamos midiendo la luz pero la luz ultravioleta entonces aquí vamos a medir en milivatios por centímetro cuadrado o en julios por centímetro cuadrado y es el equipo que nos va a dar la medición para que la comparemos para que hagamos los cálculos y podamos definir si estamos o no sobreexpuestos miremos los falsos conceptos de los que habíamos hablado es muy importante tener esto en cuenta el bronceado es saludable entonces al respecto ¿qué se dice? el bronceado es una respuesta del cuerpo ante una radiación entonces hay una radiación ultravioleta el cuerpo estimula estimula la producción de melanina y se produce el bronceado pero como un mecanismo de defensa como si yo me golpeo si yo me golpeo la reacción del cuerpo se genera un hematoma pero es la respuesta del cuerpo a ese a eso que ha sucedido entonces ese es el bronceado el bronceado es una respuesta adaptativa del organismo ante una circunstancia no es que sea saludable el bronceado te protege del sol una persona bronceada digamos bien bronceada si tiene una protección mayor al sol como lo tiene una persona de color y es pero se se asimila como si tuviera un bloqueador solar 4 una persona bien bronceada está protegida del sol como si tuviera un bronceador un perdón una protección para la piel número 4 una crema protectora bloqueadora número 4 en días nubulados no te quemas entonces es otro concepto un falso concepto la nubosidad que pasa ya les había dicho al principio que cuando hay nubosidad de todas maneras puede pasar hasta el 60% de la radiación ultravioleta y dependiendo las características de la nube podría haber también reflexión y aumentarse esa incidencia entonces eso respecto a los días nublados estando en el agua no te quemas entonces a ver que pasa estando digamos que el agua protege muy poco de la radiación ultravioleta y hasta a un metro de profundidad la radiación ultravioleta va a afectar y se crea también reflexión recuerde que al principio miramos que el agua la nieve la arena son puntos la vegetación son puntos que reflejan la radiación ultravioleta en invierno la radiación ultravioleta no es peligrosa entonces la radiación ultravioleta de invierno baja por supuesto pero la nieve se refleja y se aumenta entonces es un concepto errado las cremas protectoras permiten tomar el sol más tiempo entonces aquí el concepto que nos dan todas las organizaciones especializadas el consejo que nos dan es la crema protectora el bloqueador solar se utiliza cuando no hay otra opción de protección es decir voy a quedar expuesto al sol debo aplicármela en suficiente cantidad acorde con el fabricante entonces la razón de utilizar una crema protectora no es para poder durar más tiempo el sol sino para protegerme del sol cuando no tengo otra opción de protección si realizas descansos periódicos no te quemas entonces si nosotros nos asoleamos y digamos no nos quemamos simplemente nos asoleamos un momentico entramos nos descansamos volvemos y salimos y vamos haciendo esto alternadamente lo que está establecido es que esa radiación ultravioleta va siendo acumulativa en ese día entonces digamos que no nos estamos protegiendo al hacer esos intervalos si no sientes calor en la piel no te estás quemando entonces aquí hay una aclaración muy importante que cuál es la radiación ultravioleta no tiene efectos térmicos entonces la radiación ultravioleta no nos hace sentir calor lo que nos hace sentir calor es la radiación infrarroja entonces cuando sentimos calor cuando sentimos que el sol nos está dando es por la radiación infrarroja no por la ultravioleta controles entonces qué controles podemos tener para protegernos de la radiación ultravioleta del sol entonces evitar la exposición en las horas centrales del día que son principalmente entre 12 y 2 podríamos hablar entre 10 y 2 más bien buscar la sombra cierto ahora aquí vamos dando algunos datos también también para la parte laboral hay muchas labores que se hacen a la intemperie a cielo abierto entonces se utilizan parasoles debe haber parasoles debe haber carpas que nos protejan del sol cuando nos cubrimos con ropa así utilizamos la monja que es esa como cachucha que tiene cuello porque nos va a proteger también de la radiación en el cuello un sombrero de ala ancha gafas para sol la crema de protección solar que ya habíamos hablado evitar las cámaras de bronceo proteger a los niños hidratarnos frecuentemente entonces esos son algunos controles cuando estamos hablando de las lámparas germicidas se utilizan en un quirófano pues cuando las colocamos pues cerramos el quirófano y no vamos a permanecer nadie debe permanecer dentro del lugar simplemente van a prender van a durar el tiempo que sea y luego cuando se abre pues ya nadie va a permanecer con esas lámparas en funcionamiento cuando se hacen trabajos de soldadura de arco pues se está utilizando la careta esa careta tiene unos filtros esos filtros están acorde con la soldadura que se esté utilizando la parte de elementos de protección personal que tengo un video que hablo de la careta de soldador y allí les explico muy bien esa parte de los del filtro de protección contra la radiación entonces son controles que podemos tener y que nos van a servir para disminuir esa posibilidad de cáncer de la piel esa posibilidad de cataratas entonces eso era lo que básicamente quería contarles acerca de la radiación ultravioleta espero que les sirva sobre todo que tomen los consejos que se dan para protegernos y para estar sanos siempre entonces nos vemos en el próximo video vamos a ver